No vete cabras a la bambiche Quíteme poca, no vamo' a asusten Sik-sik, es de aquí la Sik-sik Escucho esta o como suena Sik-sik, es de aquí la Sik-sik Y ese culo como lo menea Temenida, 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 temenida Co-po' tu manía, co-po' tu manía Temenida, 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 temenida Co-po' tu manía, co-po' tu manía Sik-sik, es de aquí la Sik-sik ¡Oba, que río! Sik-sik, es de aquí la Sik-sik Es de aquí la Sik-sik, es de aquí la Sik-sik ¡Oba, que río! Sik-sik, es de aquí la Sik-sik Yo me pago y te besé Quisiste yo no fue que te force Coloso arrebatado cuando lo conocé Me dice que no me reconocé Yo estaba bien volao' contigo aterrizé Esto más que una voce Una puta bien cabrona son las cosas Nos conocemos la magia bebé Y tú te paga y yo me pago y te besé Quisiste yo no fue que te force Coloso arrebatado cuando lo conocé Me dice que no me reconocé Yo estaba bien y que yo me pegué Esa cura que aflote Yo me siento anotado y a pesar de la tele Como viejo que le apunto 10 Y ese culo como lo menea Te baila, te baila, te baila Te baila, te baila con esa madena Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Ka tuta kak-kase Me hace frunteandome Se apaga la luz Se rompió la diso Yo le digo fuiste tu otra vez Se fue en un viaje Y el duro por piso Sin camuflaje Contra el duro Aguanta que uno le dé duro Ella es un tanque de guerra Marito te lo juro Yo la pillo en la esquina Y enseguida lo seguro Me due la verde Y nos matamos por lo oscuro Guisiste yo no fue que te force Coloso arrebatado cuando la conoce Me dice que él no me reconoce Yo estaba bien volado contigo aterricé Está más que una voce Una puta bien cabrona son las 512 Mira ese culo como lo manera Escucho el juego como suena 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 Excelente wallaceando Fafafafafaf on DJ